Mangos, papayas, melones y bayasmi, bien te daré si me das y así. Toda la fruta del mundo no alcanza si es para igualar este dulce amor. Y si me quieres tú a mí, ¿cómo te quiero yo a ti? ¿Por qué no habríamos de tener todos los mangos y papayas y cajetas desde el aire? Mangos, papayas, melones y bayasmi, bien te daré si me das y así. Toda la fruta del mundo no alcanza si es para igualar este dulce amor. Y si me quieres tú a mí, ¿cómo te quiero yo a ti? ¿Por qué no habríamos de tener todos los mangos y papayas y cajetas desde el aire? Mangos, papayas, melones y bayasmi, bien te daré si me das y así. Toda la fruta del mundo no alcanza si es para igualar este dulce amor. ¡Gracias!